Cápsulas litúrgicas Número 14 Oramos y cantamos juntos Hay varios momentos en la misa en que lo que hacemos es rezar y cantar juntos. Es una de las cosas más expresivas de nuestra fe. A lo largo del día podemos rezar personalmente por nuestra cuenta, alabando a Dios o implorando su ayuda. En misa oramos todos juntos. Toda la misa es oración. Nuestra plegaria comunitaria es particularmente expresiva. Por ejemplo, cuando pedimos perdón a Dios al principio de la misa, cuando entonamos su alabanza en el Gloria, cuando intercedemos por el mundo en la oración universal, cuando todos juntos recitamos o cantamos, la oración que nos enseñó Jesús, es decir, el Padre Nuestro. Número 14 Oramos y cantamos. Número 14 Oramos y cantamos. Número 14 Oramos y cantamos. Número 14 Oramos y cantamos.